Y este es otro estreno, del Rey de Reyes, allá en Nueva York, el infamoso Smiley, y las y las tías, Iván Corramales, en Guadalupe, Tulcingo, y los infamosos del barrio. A esa mujer, cuánto la quiero, es un cariño, es mi obsesión, esa mujer, llegó a mi vida, como una estrella, que me alumbró. Su boca, su boca, marcó mi destino, sus besos, sus besos, los llevo en el alma. Sus manos, sus manos, calmaron mis ansias, su imagen tan bella, la llevo en mi mente. Y este saludo se va para la infamosa Blackies, en Jamaica Queens, y las infamosas del barrio. Y llegó el favor, amor, 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 de la cumbia. La empresa, Muñoz Records, Oscar, Giovanni. A esa mujer, cuánto la quiero, es un cariño. Es un cariño, es mi obsesión. Esa mujer, llegó a mi vida, como una estrella, que me alumbró. Su boca, su boca, marcó mi destino, sus besos, sus besos, los llevo en el alma. Sus manos, sus manos, sus manos, calmaron mis ansias. Su imagen tan bella, la llevo en mi mente. Y para el famoso Bambino García, y su princesita hermosa, Rosy Sosa. Los reyes de la cumbia solidera. Y para 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 la cumbia solidera.